Como sabemos, en la saga de Hades, Seiya se enfrenta al dios del inframundo junto a Atena y sus amigos. Sin embargo, en esta batalla, ninguno de los caballeros de bronce, incluso vistiendo sus armaduras en formas divinas, logran vencer los poderes del dios del inframundo Hades. Atena interviene, protegiendo sus caballeros en esferas hechas de cosmos. Sin embargo, cuando se enfrenta a Hades de frente, la diosa está en desventaja. Y al ver que su amada diosa estaría en peligro, Seiya de Pegaso rompe la barrera que lo protegía y parte directamente al ataque contra Hades. Seiya golpea el Hades con sus meteoros de Pegasos, hiriendo el verdadero cuerpo del dios del inframundo. Pero al mismo tiempo, Seiya termina siendo golpeado por la espada maldita de Hades, recibiendo una herida fatal en su pecho. Al ver eso, Atena y sus caballeros de bronce unen su cosmos y atacan a Hades. Con su bastón, la diosa de la guerra mata al dios del inframundo. Sin embargo, Seiya termina cayendo en un coma profundo. El caballero de Pegaso está actualmente inconsciente. Seiya está atrapado en un coma profundo y ha pasado su vida sentado en una silla de ruedas durante años. Esta es la realidad del caballero de Pegaso en el manga canónico oficial, siendo esta la saga de Next Dimension. En varios otros trabajos derivados oficiales, ya han retratado a Seiya superando este coma. Como por ejemplo en la película Prólogo del Cielo, en la saga Episodio Geasesino y Requiem, y también la saga Omega. Pero la realidad en el canon es completamente diferente y Seiya permanece inmóvil en su silla de ruedas. Al comienzo de la saga Next Dimension, se nos muestra que Atena ha estado cuidando a Seiya durante mucho tiempo. Aparentemente, la diosa usa su cosmos para mantener vivo al caballero e incluso hace un brazalete de flores para Seiya. Siendo que probablemente sea este brazalete el que mantiene el alma de Pegaso aún conectada a su cuerpo. Al ver que no habría grandes resultados allí junto a Seiya, Atena Saori decide ir al Olimpo junto a Zunde Andrómeda para tratar de convencer a Cronos de que la envía al pasado. La idea de Saori es poder salvar a Seiya. Y así deja al caballero de Pegaso al cuidado de las amazonas plateadas China y Marin. Al igual que Schine de Cobra, Seiya de Pegasos también tiene una conexión con el decimotercer caballero dorado. Es por eso que Seiya por su fecha de nacimiento además de ser un signo de Sagitario, también sería un signo de Ofiuco. Esto se debe a que la señal de Ofiuco sería del 30 de noviembre al 18 de diciembre. Y Seiya nació el 1 de diciembre. Por lo tanto, el Pegaso y Odiseo tienen una conexión. Debido a la conexión de Seiya con el decimotercer caballero dorado, podemos predecir que de alguna manera Odiseo estará involucrado en el despertar del Pegaso. Sabiendo que Atena Saori solo quiere una forma de salvar a Seiya y así regresará a su tiempo en el futuro, podemos concluir que en algún momento Odiseo hará un trato con la diosa, dándole una forma de recuperar a Seiya. Por eso Odiseo tiene poderes curativos. Y sabemos que la armadura de oro de Ofiuco, así como la casa del serpentario, también están ligadas a este poder. Entonces podemos concluir que Odiseo puede darle su bastón a Atena y así la diosa salvaría a Seiya en el futuro. Recordando que China de Cobra tiene una conexión directa con Odiseo y por lo tanto podría usar su bastón para salvar a Seiya. China incluso encuentra las ruinas de la casa de Ofiuco en el presente. Así que esta teoría es muy probable que suceda. Hacía mucho tiempo que los caballeros bronce y Seiya no recibían una nueva versión de su armadura en la saga canónica. Recordando que a lo largo de la saga Next Dimension, tanto Seiya como los demás caballeros siguen usando la versión de su armadura despertada por en la saga Hades. Como sabemos, estas armaduras de bronce fueron bañadas en la sangre de Atena y por eso cambiaron de forma. En la saga de Hades, a pesar de despertar la forma divina, este poder era temporal, durando solo mientras los caballeros elevaban su cosmos al último sentido. Pero al parecer en la saga Next Dimension, los caballeros de Atena no llegaron al límite y quizás por eso no volvieron a despertar su armadura divina. Creo que después de que Atena y los otros caballeros de bronce regresen del pasado y logren despertar a Seiya de Pegasus, el caballero de bronce regresará y su armadura evolucionará. Es por eso que Seiya regresará aún más poderoso, como un guerrero legendario mitológico, tal vez incluso tendrá un mayor control sobre su poder y su alma de Pegaso. Algo que también es bastante plausible, ya que los caballeros de bronce entrarán en una nueva saga, tras completar la historia de Next Dimension. Esta saga será la saga de Zeus y probablemente los caballeros de Atena despertarán sus armaduras, que renacerán como glorias, las vestiduras de los ángeles. Poco se sabe sobre la infancia de Sirio antes de su entrenamiento en los cinco picos de Rossan. No sabemos si conoció a su madre antes de quedar huérfano. El niño es reclutado por Mitsumasa Kidou, puesto bajo el cuidado de la fundación Graaf, y después de eso es enviado a China, en los cinco picos antiguos de Rossan, y así comienza su entrenamiento con el maestro mayor. Doco, siendo un caballero de oro veterano y maestro de Sirio, termina tratando al niño como a su propio hijo. Entonces Sirio termina creando un sentimiento de respeto y admiración por su sabio maestro. En su entrenamiento, Sirio también termina conociendo a Sunrei, una niña huérfana que también fue criada por Doco. Otra gran historia, que nos fue mostrada en las primeras apariciones sobre Sirio, es el poder de ataque y defensa del caballero dragón. Revelando que el escudo de la armadura del dragón sería indestructible, siendo el más poderoso entre los caballeros de bronce. Y el puño del dragón también sería el más poderoso entre los caballeros de bronce. Entonces Sirio tenía el ataque y la defensa perfectos. Esta característica de Sirio se basó en un mito chino que dice, Hace mucho tiempo en China, un hombre vendía escudos y lanzas. Sus escudos eran tan sólidos que ninguna lanza los atravesaba. Y las lanzas eran tan poderosas que perforaban cualquier escudo. Entonces, la pregunta sigue siendo que sucede si la lanza y el escudo más poderoso chocan. Seiya encuentra la respuesta, haciendo Sirio, golpeando su propio escudo con el puño. Destruyendo así tanto el escudo como la armadura que cubría su puño. En la saga Next Dimension, la continuación canónica tras la saga Hades, Sirio acaba volviendo al pasado. Atena y sus caballeros de bronce van al siglo XVIII, a la Guerra Santa anterior, con el fin de robar la espada de Hades en el pasado, para que Seiya no resulte herido en el futuro y caiga en coma. Saori, Iki, Sun, Yoga y Sirio pretenden salvar la vida de Seiya, volviendo al pasado y alterando el futuro. Sin embargo, Sirio se lleva consigo el bastón del maestro mayor. Ese mismo bastón en el que se apoyó el viejo maestro cuando aún vivía. Y en la casa del escorpión del siglo XVIII, Sirio termina enfrentándose a Ecarlate, el caballero dorado escorpión de esa época. Durante el choque, cuando estaba a punto de ser golpeado por la última aguja de Antares, el caballero de bronce termina defendiéndose con el bastón que se rompe. Y desde dentro se nos revela la gema del dios dragón. Una gema mágica, creada por el mismísimo dios dragón a partir de los cinco antiguos picos de Rosan. El dios dragón es una deidad china que, según las leyendas, reside en las profundidades de las aguas en la región de los cinco picos antiguos de Rosan, donde actuó como su gobernante. El nombre del dios dragón es Rijin. Y según Sirio, este dios es una entidad honorable que valora la batalla justa, nunca maltratando a los que son más débiles que él. Doko de Libra también comentó que la deidad apreciaba a aquellos con un corazón y una determinación inquebrantables, valorando mucho a los guerreros que saben tener paciencia. En Next Dimension, después de que se revela la gema del dios dragón, sucede algo inesperado. La gema mágica termina flotando frente a Sirio, y de repente la joya se fusiona con el tatuaje del dragón en la espalda del caballero, mostrando que la deidad reconoció al caballero dragón como digno de su poder después de renunciar a vivir una vida pacífica y decidir caminar por el camino de un guerrero. La gema del dios dragón termina curando al caballero y otorgando así al joven un aumento máximo de poder. Sirio fue reconocido por la perla de este dios, y luego se fusionó con la garra del dragón en la espalda de Sirio, mostrando que además de los poderes aumentados, el caballero dragón probablemente ya no tendría su punto débil. Y teorizando podemos decir que quizás, Sirio más adelante en la historia, pueda despertar una nueva armadura. Esta es la prenda del dios dragón, una armadura similar a la armadura Odin usada por Seiya. O tal vez incluso la armadura de dragón de Sirio podría sufrir una nueva transformación además de su forma Kamei. Una forma más poderosa, que ahora muestra que Sirio sería una especie de encarnación o receptáculo de la entidad del dios dragón. Como sabemos Yoga era un chico que recogía varias pérdidas desde muy joven, desde que su madre murió ante sus ojos, cuando él era solo un niño. Su amigo de entrenamiento a Isaac también resultó gravemente herido y durante muchos años Yoga creyó que había muerto. Siendo que posteriormente aparece a Isaac, como general marina de Kraken y tiene un combate mortal, donde pierde la vida a manos de Yoga. El caballero cisne también tuvo un combate mortal con su maestro Kamuz de Acuario, donde Yoga superó el aire helado creado por su maestro, derrotándolo en la batalla de las 12 casas. Después de volver a la vida como un espectro, Kamuz vuelve a morir en los brazos de su amado discípulo, cuando su vida temporal termina. Entonces Yoga acumula varios traumas y pérdidas en su vida, lo que lo convirtió en un guerrero, que no es tan frío como quería su amo, sino un guerrero que protege hasta el final lo que es importante para él. En el pasado Yoga de cisne se enfrentó a tres caballeros de oro, siendo estos Mistoria de Acuario, Iso de Capricornio y Gestalt de Sagitario. A diferencia de Ikki de Fénix, que prefiere no usar todo su poder contra los caballeros de oro del pasado, porque todavía tienen que enfrentarse a poderosos enemigos en el ejército de Hades, Yoga no piensa en estas consecuencias en algunas peleas. De un objetivo grabado en su mente, Yoga de cisne no escatima esfuerzos para vencer y derrotar a los caballeros dorados del siglo XVIII. Por eso el caballero de bronce tenía en mente que lo más importante era encontrar a Saori Atena y cumplir la misión de salvar a Seiya lo más rápido posible. Tal vez porque sabía que a Seiya solo le quedaban tres días de vida, el caballero cisne había estado luchando con todas sus fuerzas desde el principio. Algo que era normal para nosotros ver hacer a Ikki de Fénix. Pero aquí podemos estar de acuerdo en que Yoga es el caballero de bronce que luchó más seriamente en la saga Next Dimension. Y ahora veremos algunos detalles de estas peleas. El caballero cisne llega a la casa de Ofiuco. Allí sanan todas las heridas de tu cuerpo. Atena, sin embargo, desaparece de su lado y Yoga se enfrenta a una gigantesca serpiente dorada. Saori fue tragada por esa serpiente. Como sabemos la diosa estaba sufriendo los efectos del veneno de Samael. Yoga se enfrenta a la serpiente, pero sus golpes no surten efecto. Y la serpiente dorada dice que estaba salvando a Saori. Tras dejar a Atena envuelta en un huevo, la serpiente desaparece. Y después del despertar de Atena, tanto Yoga como los demás pueden despertar una nueva armadura de bronce. Yoga mostró su evolución, con el poder de congelar incluso la armadura de tres caballeros de oro. Teniendo esta clara evolución, es muy probable que el caballero de bronce despierte un cosmo superior, capaz de hacerle evolucionar su armadura. Sean de Andrómeda fue el primer caballero de bronce en hacer equipo con Atena Saori en Next Dimension. Al igual que los demás caballeros de bronce, Sean sobrevivió después de la batalla contra Hades en los Campos Elíseos. Más tarde aparece en el santuario, donde se encuentran Atena y Seiya. Atena habla con Sean y le pregunta por los otros caballeros de bronce. Sean responde diciendo que no sabe qué les ocurrió, dándose cuenta de que también hay algo mal con Seiya. Atena explica que Hades hirió a Seiya con su espada, y que ahora solamente le quedan tres días de vida, ya que la espada maldita en forma de cosmos se mueve lentamente para alcanzar el corazón de Seiya. Después de enterarse de esto, Sean rápidamente decide ayudar a Saori para salvar a Seiya de Pegaso. En la casa de Ofiuko, Sean, Shiryu y Hyoga se enfrentan al decimotercer caballero dorado, Asclepio. Sin embargo, amigos míos, de un solo golpe, el malvado caballero de Ofiuko consigue derribar a los tres caballeros de bronce. Asclepios también destruye la cáscara del huevo que rodea a Atena e intenta matarla. Entonces, podemos ver que el cosmos de los caballeros de bronce no es suficiente para acabar con este enemigo. Definitivamente, les hará falta un aumento de fuerza para enfrentarse al caballero dorado. Existe una teoría que dice que los caballeros despertarán nuevas armaduras, pero también podría ocurrir el regreso de las armaduras divinas de bronce. Como sabemos, las armaduras divinas de los caballeros de bronce se usaron solamente en la fase de los campos elíseos en la saga de Hades, y después de eso nunca más volvieron a la saga clásica. Así que por eso, podría ser que Kurumada decida usarlas una vez más en la historia, precisamente en esta pelea final contra Odiseo. O incluso, quién sabe, podría ser para la próxima saga después de esta. Como sabemos, Ikki de Fénix apareció por primera vez en la historia de los caballeros del Zodíaco como un villano. Sin embargo, después de arrepentirse de sus errores y comenzar a luchar junto a sus compañeros caballeros, Ikki nunca se quedó mucho tiempo con Sun, Seiya y los demás. El caballero de Fénix es un solitario, que prefiere observar a sus amigos desde la distancia. Como tal, Ikki siempre se involucra en batallas en sus momentos más cruciales. Y en la saga Next Dimension esto no fue diferente. Ikki observa a su hermano Sun de Andrómeda desde lejos junto a Atena, los dos van al Olimpo para pedir ayuda a Artemis, la diosa de la luna. Y después de salir de su templo, son atacados por los satélites de Artemis. Y hablando de la armadura de Fénix, sabemos que esta es una armadura que prácticamente puede regenerarse sola. Siempre volviendo de las cenizas con un nuevo look. En el anime de los caballeros del Zodíaco, Ikki ya ha vestido cuatro versiones de la armadura de bronce de Fénix, siendo uno de ellos en la saga del Santuario. Otra versión de la armadura de Fénix, reconstruida con el sangre de los caballeros dorados de la saga Asgard y Poseidón. La tercera versión de su armadura aparece en la saga de Hades Fase del Infierno y es la versión que Ikki todavía usa en Next Dimension. La cuarta versión de esta armadura sería la armadura divina de Fénix. Sin embargo, todo indica que en la saga Next Dimension, o incluso pronto en la historia de los caballeros del Zodíaco, Ikki tendrá una evolución en su armadura. Siendo que incluso podría despertar una armadura similar a la que despiértase y ya en la película del prólogo del cielo. Quizás en el gran clímax de la próxima saga de Next Dimension, podamos ver esta evolución del personaje Fénix en una batalla final. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Comenta ahí para que sepa y por supuesto gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos? ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?